La Televisión Salvadoreña Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos a Perspectivas en esta mañana de jueves. Qué gusto poder saludarlo y encontrarnos nuevamente. Esta mañana vamos a hablar de un tema que es muy importante y al que hay que prestarle una atención de vida. Y me refiero al tema del agua, al tema de la explotación minera y también a la situación medioambiental que vive nuestro país. Para ello me voy a acompañar esta mañana de Antonio Baños, el exdirector nacional de Caritas El Salvador. Bienvenido, qué gusto tenerlo con nosotros. Muchas gracias. Una oportunidad muy valiosa para que abordemos estos temas que son transversales. Y también está conmigo esta mañana Andrés McKinley. Él es coordinador regional de incidencia de la Iglesia Católica del servicio que está acá en nuestro país. Muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Gracias, Samuel. Gracias a usted. Amigo televidente, para que usted también sea parte de este espacio, le invito a que envíe sus comentarios y o preguntas al correo que tiene en la pantalla. Perspectivas arroba canal 33 punto TV. Bueno, primero me gustaría conocer cuál es el trabajo que ha venido desarrollando recientemente Caritas El Salvador para introducirnos en el tema y también tener un espectro amplio de cuál es el trabajo que realiza. Bueno, reitero el agradecimiento. Creo que tenemos que poner en perspectiva que como Caritas El Salvador, que es la acción social de la Conferencia Episcopal de El Salvador, en el tema de agua y también en el tema de minería, venimos trabajando desde hace muchos años. Especialmente en el tema de agua que desde el 2005 en un esfuerzo bastante amplio, con muchas, las diócesis del país participando, todas las caritas diosesanas, muchas parroquias, comunidades parroquiales. Y eso nos llevó a construir la primera, el primer anteproyecto de ley general de aguas que fue presentado precisamente el 22 de marzo del 2006. Desde ese tiempo venimos, hemos venido año con año pidiendo a la Asamblea Legislativa que se entre al proceso de formación de ley. No ha sido posible en todo este tiempo porque siempre argumentaron que no estaba el anteproyecto del Ejecutivo. Eso hizo que en el 2011 el Foro Nacional del Agua retomara ese anteproyecto que ya estaba y le incorporara algunos aspectos que se habían considerado como de vacío y fue presentada en marzo del 2011. Y eso nos parece a nosotros, fue la base para que también el Ejecutivo hiciera su anteproyecto de ley que en este año fue presentado. ¿Hay un interés de parte de las autoridades de nuestro país, dígase Ejecutivo, parlamentarios, en proteger este recurso natural? Sí hay un interés, pero no en la medida que se necesita. Es que yo creo que no se dimensiona correctamente la grave situación del recurso hídrico, pero también la grave situación que como país tenemos. Solo pongo dos ejemplos. El primero, la calidad del agua. La calidad del agua ha bajado en un estudio que se ha venido haciendo año tras año, desde el 2006 hasta el 2011. Ya la calidad buena ha disminuido de 18 al 12%, pero ha aumentado mucho la calidad mala y la pésima y la regular, que ya entre todas ellas hacen el 88% de las aguas que son en esos rangos. Quiere decir que solo el 12% es buena, es potabilizable. Y el otro elemento que es importante plantear es en qué punto estamos como país respecto al balance hídrico. Nosotros estamos muy cercanos ya al estrés hídrico. El estrés hídrico es cuando un país tiene 1,700 metros cúbicos por persona por año. Nosotros tenemos 3,571. Podría decirse, hay una brecha bastante grande. Sí, hay una brecha un poco grande, pero con aguas contaminadas. Cuando esto, nosotros nos comparamos con Belice, que tiene 71,000 metros cúbicos por persona por año, tenemos una gran diferencia. Y así lo podemos establecer con cualquier otro país de la región. ¿Y cuáles son las principales causas de contaminación del agua en nuestro país? Bueno, aguas industriales. También hay una cultura de tirar todo al río. Al río. Tenemos también que por el hecho de que no está regulado todo el recurso hídrico, por eso la ley general es lo que busca regular, porque está demasiado disperso. Muchas instituciones tienen competencia, pero solo a lo que corresponde a cosas muy pequeñas. Por eso la ley general es un cuerpo de ley, pero valiosísimo. Se le reconoce como la ley sombrilla, la ley paraguas, porque luego tienen que haber otros cuerpos de ley de los subsectores. Agua potable y saneamiento, aguas para usos agropecuarios, aguas para usos industriales. Y ahí está esta parte de la contaminación gravísima que se da por las empresas. Andrés, ¿cuál es la experiencia que ha tenido a lo largo de su trayectoria en otros países también en la búsqueda de proteger recursos como el agua, por ejemplo? Bueno, CRS trabaja casi a nivel mundial con su misión de tratar de promover la justicia social, erradicar la pobreza y generar procesos de desarrollo sostenible. Y en ese trabajo nos hemos dado cuenta de la importancia de la protección de los recursos naturales. Si queremos hablar de desarrollo sostenible, eso implica la protección, la defensa de los recursos naturales, especialmente el agua. Y a través de ese esfuerzo también llegamos al tema de la minería. El tema de la minería no cayó del suelo para nosotros y nosotras, ¿verdad? Y cuando empezamos a enfrentar una situación en nuestros esfuerzos de acompañar comunidades pobres en Asia, en África, en América Latina, nos topamos con comunidades viviendo a veces a la par de una mina de oro, pero la comunidad viviendo en la absoluta pobreza. Y cuando empezamos a analizar cuál es la causa de eso, cómo puede ser posible esa situación, empezamos a descubrir otra vez la importancia de los recursos naturales, la destrucción que genera la minería a los recursos naturales, especialmente el agua, y la importancia de eso en términos del esfuerzo de generar procesos de desarrollo sostenible. En el caso de nuestro país, hay un tema que también es discutido y nos vamos a pasar un poco del tema del agua al tema de la minería, ya que usted lo tocó. ¿Cuál es la situación actual que tenemos en nuestro país cuando de repente se escuchan de temas o de proyectos o de intenciones que hay para explorar en el tema de la minería acá en nuestro país? ¿Cómo no? Bueno, primero, Samuel, le quería agradecer la invitación y el hecho de que está combinando estos dos temas, porque el tema del agua y el tema de minería son íntimamente interrelacionados. El agua es la primera víctima de la minería y los dos temas, agua y minería, también, más que todo en el caso de El Salvador, no son cualquier tema para discutir, dialogar o debatir. Son temas de vida o muerte. En el caso de El Salvador, podemos vivir sin el oro, como siempre dicen, pero no podemos vivir sin el agua. Para empezar, yo quisiera plantear tres hechos relacionados a la minería y que son, en el fondo, tres razones para prohibir la minería en El Salvador. El primer hecho, y son hechos realmente comprobados objetivamente en la práctica a través de los años, son hechos irrefutables, innegables. El primer hecho es que la minería daña de forma dramática al medio ambiente, especialmente al agua. Y cuando analizamos la situación del medio ambiente en El Salvador, nos damos cuenta que ya este país está en una situación crítica. Las Naciones Unidas definen a El Salvador como de los países en el mundo con el mayor grado de deterioración del medio ambiente en el mundo. De hecho, somos el país con el mayor deterioro del medio ambiente en el hemisferio occidental después de Haití. El tribunal latinoamericano de agua apunta a El Salvador, como bien planteó Antonio, como de los tres países de América Latina con mayor crisis de este fenómeno de estrés hídrico. Entonces, estamos en una situación, especialmente en el caso del agua, donde estamos en crisis en términos de cantidad y calidad. Estudios también indican que en los últimos 23 años ha bajado casi 20% el manto friático en El Salvador. Eso está generando un proceso de desertificación en varias zonas de este país. ¿El punto en el que nos encontramos permite hacer algo, hacer cambios para que esta situación no se empeore o ya es una situación extremadamente complicada? Pues, mire, como planteó Antonio, el primer paso aquí es lograr la aprobación de una ley general de agua. Pero es inconcebible que alguien va a estar tratando de defender el agua o legislar el agua para proteger el agua y a la vez está permitiendo en El Salvador la minería metálica. Es importante cuando empezamos a analizar la situación del agua en el país, tomar en cuenta de que la minería como industria tiene un impacto enorme en el agua. La mina promedio en Centroamérica utiliza más de un millón de litros de agua diario. Entonces, en un país que está acercando a una situación de estrés hídrico, ya obviamente eso nos enfrenta con una situación grave. La minería contamina el agua con cianuro. Y esto hay que dimensionarlo, ¿verdad? El cianuro es un químico altamente tóxico. El cianuro es del tamaño de un grano de arroz, es suficiente para matar a un ser humano. Y las empresas mineras utilizan miles de galones de cianuro diariamente en sus operaciones. También la minería contamina las aguas superficiales y subterráneos de metales pesados. Y arsénico y otros materiales venenosos para la vida humana. Entonces, obviamente, el primer paso, como digo, es lograr la aprobación de una legislación adecuada del agua como el recurso natural más importante para este país. Y número dos, tomar las medidas necesarias para lograr prohibir la minería en El Salvador. Los otros dos hechos que quisiera plantear con respecto a la minería son los siguientes. Las empresas mineras hacen una promesa a países como El Salvador, planteando que la minería genere riqueza y desarrollo. Sin embargo, hay una enorme cantidad de estudios, objetivos científicos, académicos, que prueben lo contrario, que concluyan que la minería tiende a generar pobreza en lugar de riqueza, especialmente para las comunidades cercanas a las minas. Una situación tristemente irónica, ¿verdad? Y como dije también, nosotros en CRS y Caritas también hemos visto en nuestra práctica esta ironía triste, ¿verdad?, de comunidades, como mencioné anteriormente, viviendo encima de recursos como oro y plata y otros metales, o a la par de una mina en operación, pero la comunidad viviendo en la absoluta pobreza. Y cuando analizamos por qué hallamos que la minería destruye el bosque, la minería destruye el suelo de uso agrícola, la minería contamina el agua, la minería contamina el aire, es decir, que la minería destruye los medios tradicionales de vida de la gente. Y cuando se cierre su mina, llevando la riqueza afuera con ellos, dejan las comunidades enfrentando los problemas de la contaminación y la destrucción, que muchas veces es irrecuperable. ¿Cómo ven ustedes, la pregunta para ambos, la postura del Estado salvadoreño referente al tema de la minería? Bueno, nosotros conocemos que se ha presentado un anteproyecto de ley para prohibir, es decir, para suspender la actividad minera. Creemos que hay poco análisis, muy respetuosamente lo decimos a los dos ministros que hicieron esto, que le faltó más análisis, más consulta, le faltó, creemos nosotros, tener muchos más elementos como los que Andrés está planteando a este momento, porque hay unas condiciones fundamentales que se ponen ahí que son tan fácilmente superables, podríamos decir, por las empresas mineras, porque está en juego para ellos mucha ganancia, pero no para el país. Entonces, nosotros creemos que es la oportunidad del Ejecutivo y es la oportunidad del Legislativo de tener mucho más responsabilidad sobre este punto, es la oportunidad, si nosotros estamos como país en el ranking, creo que con 95% de vulnerabilidad en nuestro territorio, eso entonces amerita que este país debería de prohibir la minería. El ministro de Medio Ambiente lo dice en un artículo, dice, no hay condiciones para el desarrollo de la minería con garantías ambientales. Eso está diciendo que en este país no es viable la minería. Entonces, eso entonces tendría que haber congruencia entre lo que se ha dicho en el pasado, lo que es el análisis que se hace en este momento para pedir que haya una legislación que prohíba la minería. Por completo. Por completo. Andrés. Sí, esa pregunta está bien planteada, Samuel, porque me lleva a mi tercer punto, el tercer hecho, y la tercera razón para rechazar la minería en El Salvador. Y realmente, en mi opinión, es la razón más importante, el hecho de que la población salvadoreña no quiere la minería. Este es un tema de soberanía nacional, soberanía ciudadana. Desde hace varios años, las comunidades en el norte del país, en la Cuenca Alta de Río Lempa, han venido pronunciándose públicamente su oposición a la minería metálica. La Procuraduría de Derechos Humanos hace dos días sacó su segundo pronunciamiento rechazando la minería para El Salvador. La UCA hace un par de semanas sacó un pronunciamiento rechazando la minería. El movimiento ambientalista está constantemente pronunciándose en contra de la minería. La conferencia episcopal desde 2007 está pronunciándose en contra de la minería. Las iglesias protestantes, el sínodo luterano, la iglesia bautista, la iglesia presbitariana, la asociación de religiosos y religiosas del Salvador, se han pronunciado en contra de la minería. La población en general, la gran mayoría en programas como el suyo, llaman pronunciándose en contra de la minería. Entonces, la pregunta es, ¿qué más necesitan los y las tomadores de decisión en este país para tomar medidas concretas para prohibir esta industria en El Salvador? Voy a hacer una pausa comercial. Amigo televidente, sus comentarios son importantes también. Perspectivas, arroba canal 33.tv para que envíe sus preguntas a mis invitados también esta mañana. Ya regresamos. Gracias, amigos televidentes, por continuar en nuestra sintonía. Continuemos hablando del tema de la minería. ¿Qué o cuál es el atractivo que tiene El Salvador para que hayan empresas que estén solicitando permisos de exploración y que también permisos de explotación? Bueno, es muy interesante esta pregunta, porque hace años, cuando El Salvador también necesitaba inversión para apoyar procesos de desarrollo, las empresas mineras no aparecían. Hoy vienen tratando de mostrar un gran compromiso con el desarrollo de El Salvador, ¿verdad? pero en el fondo la verdad es que la onza de oro desde 2000 para acá ha pasado de más o menos 250 dólares la onza a más de 1,700 dólares la onza. Las empresas mineras hacen su evaluación de costo-beneficio antes de tomar la decisión de ir a un país como El Salvador y abrir una mina. Una mina tiene un gran costo, más de mil millones de dólares en algunos casos. Sin embargo, las ganancias hoy en día son tan enormes, ¿verdad? Que vale la pena venir y hacer esa inversión. El punto que quisiera dejar planteado es que esa misma lógica tenemos que aplicar nosotros y nosotras aquí en El Salvador y a nivel de las comunidades. Tienen que evaluar los costos y beneficios, hacer ese análisis de costo-beneficio relacionado a la minería. No estamos diciendo que la minería no trae ningún beneficio. La minería, una mina como lo que está planteado por Pacific Rim en Cabañas, generaría unos 130 empleos para la clase trabajadora salvadoreña, digamos, ¿verdad? O sea, posiblemente para ganar mentes y corazones construyen algunas canchas de fútbol o mejor en una escuela o mejor en una calle. Estos son beneficios, mal motivados diría yo, pero son beneficios. Lo importante es comparar eso, que son beneficios de corto plazo, con los grandes costos con que quedan esas comunidades cuando termina explotando el oro o la plata esa empresa transnacional. La mayoría son de Canadá, un país que trata de promover una imagen de respeto al medio ambiente, pero vienen a países como El Salvador sin ninguna preocupación por el daño que hacen al medio ambiente. Se van con la riqueza de estos países y dejan los grandes costos, el daño al medio ambiente. El caso de San Sebastián en la Unión es un caso importante que tomar en cuenta en El Salvador, ¿verdad? La minería que se hacía en esa zona hace años ha generado una situación de drenaje ácido, de contaminación de agua con metales pesados que viene del proceso de minería que han llevado a cabo en esa zona. El río San Sebastián, que es un río, cuando uno lo mira, se da cuenta que este podría ser un río bello realmente. Es una belleza, sin embargo, es color naranja. Y la gente local cuenta que ya no pueden utilizar el agua en ese río. Es un poco mejor en el invierno porque la lluvia causa que fluye más el río. El punto es, para hacer la limpieza, para recuperar el medio ambiente en esta zona, donde ha habido un mínimo proceso de minería, es casi imposible para este país. Entonces, ese es un costo que hay que tomar en cuenta. En el caso de nuestro país, son las condiciones topográficas. Gracias. Gracias.